El segundo de la tarde, conocemos Ricardo Darín, la señora Soledad Silveira, la señora María Rueda y la señora Pilar Sordo. Hasta mañana y como les digo siempre, lo que no es puede llegar a ser. Se olvidaron, ¿eh? Como te ven, ¿qué tratan? Y si te ven mal, ¿qué mal tratan? Mañana a la una y muchísimas gracias por todos. Besos para todos. ¡Chau! Gracias.